Bien, y sigamos con el tema de coyuntura, y hablando de corrupción, el tema de gasoducto absurdo, este proyecto que inexplicablemente los cestales Vela y Pérez no incluyeron este acuerdo de colaboración eficaz, que es un acuerdo prácticamente impunidad, les decía alguna vez, los plazos de investigación vencen. Hay un juez que le ha dado apenas una semana de plazo, creo, adicional, para que termine, porque su plazo concluyó. Tienen que formular denuncias o archivar el caso. ¿Por qué no es que, así como persigue políticos de oposición en el ministerio público, por qué no se ha ocupado el tema más grande de corrupción en el país en el caso Ode, que es el caso gasoducto del sur, cuyo plazo vence y no hay ni una sola imputación. Y sobre este caso hay abundante material, abundante evidencia. Inclusive la comisión Lava Jato emitió y remitió al ministro público un informe bastante voluminoso con muchas declaraciones que fácilmente pueden motivar una formalización de denuncia. ¿Qué pasó en la fiscalía Lava Jato que no ha denunciado? No pasa nada, todo está como si no hubiera ocurrido. Y acaba de darse a luz un documento en el cual Ode reconoce o reconoció en julio el año pasado, que realmente había hecho pagos ilegales a través de esa caja no contabilizada a determinados codinomes. Codinomes son los nombres que le daban a ellos a personas que sobornaban. Es decir, más evidencia que esto no podía existir para formular la debida denuncia. Y no pueden decir que en este caso había protección porque todavía no se habían amparado en el marco del acuerdo de colaboración eficaz. Ya las cosas ya no aparecen temas de negligencia, lo dije en algún momento. Esto me parece que hay un tema ya de probable complicidad con los actos. Y eso está vinculado a lo que decía hace unos minutos respecto a que hay que investigar hasta dónde están llegando los brazos de la corrupción del caso Lava Jato, no solamente en el Poder Ejecutivo, sino también en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Porque en otro país se ha descubierto que luego de iniciar las investigaciones habían comprado fiscales. Entonces hay que investigar qué está ocurriendo, por qué esto que algunas tienen negligencia que no, en realidad yo creo que acá hay negligencia y poco. Me parece que el tema va más allá de eso y hay que investigarlo. Otro tema de la semana que tiene un poco asustado al Poder Ejecutivo y al Palacio es que el programa este de Bailey regresa pues a la televisión nacional al menos en retransmisión vía Willas a partir de este lunes y tengo entendido que toda la semana se va a dar. ¿Recuerden ustedes la participación política a través de diversos problemas como el francotirador? Creo que estuvo este periodista Jaime Bailey, ¿no? Se trajo abajo y lucía algunas candidaturas. Y entiendo pues que la situación delicada por la que pasa el gobierno no le simpatiza pues tener un opositor de este calibre cuya audiencia no se limita a Perú. Tiene una audiencia muy importante a nivel latinoamericano. Dentro de los mismos Estados Unidos, los latinos ven mucho este programa de Jaime Bailey que sería transmitido. Es cierto, Jack Willas que tiene una audiencia restringida pero que se retransmite por redes de una manera descomunal. Nosotros hemos estado reframitiendo unos programas de Willas y creo que esto lo vamos a tener que hacer necesariamente para que vean ustedes el nivel de difusión que tiene este programa que es de los pocos. Diría que Willas y Expreso son parte de los baluartes de la democracia que aún se mantienen en columnes ante los lazos de corrupción, de pagos de publicidad estatal, en fin. Susisten manteniendo su línea editorial independiente. Y eso es muy bueno para la prensa. Ojalá el resto de medios de comunicación pudieran hacer algo similar. Algunos medios de comunicación diré que para americana en el caso de Panorama también es otro medio que me merece el mayor de los respetos. Se suma pues como les decía ahora Jaime Bailey con su programa. Vamos a tratar de retransmitirlo para que ustedes puedan ver este programa. Sabemos que en este programa se transmite no solamente coyuntura Perú sino coyuntura latinoamericana en general. Pero entiendo que si Bailey ha negociado o sus productoras han negociado para que se produzca o no se produzca pero se retransmite en el país es porque sencillamente va a tener que meter dentro de su programa parte de coyuntura nacional lo que generaría la audiencia que requiere un programa como ésta. Otro tema de la semana ha sido este decreto de urgencia de negociación colectiva. Un decreto de urgencia que pidió Vizcarra que establece la negociación colectiva en el Estado, en las entidades estatales que realmente no existe el tipo de negociación colectiva generalmente en el Estado pero que le da tanta fortaleza y es tan ambiguo inclusive se sellan con arbitrajes, cosas bastante extrañas. Es peligroso ¿por qué? Porque empoderas a sindicatos que hoy día están tomados por sectores radicales. Lo que van a hacer es apoderarse prácticamente del Estado o extorsionar al Estado vía requerimientos bastante gruesos y volveremos pues a las épocas aquellas en que la mitad del Estado vivía con huelgas un año, medio año y la otra mitad del año en la otra mitad del Estado vivíamos de huelga en huelga en todo el aparato estatal por supuesto perjudicando a los ciudadanos de pie que somos quienes recurrimos a las distintas entidades del Estado para sacar licencias, permisos, partidas de matrimonio, en fin. Me parece de alto riesgo porque estamos regresando prácticamente la etapa de los 70. Entendemos si la necesidad de que los servidores públicos tengan algún nivel de protección. Por ejemplo, no es dable que tenga un mínimo tan ridículo como el que aparece en un sueldo mínimo tan ridículo como el que aparece en sus boletas. Yo creo que hay que sincerar esto pero hay que ir poco a poco. No es la forma la de empoderar sindicatos que son tomados siempre por líneas radicales que a lo único llevan es a huelgas permanentes como las que ocurren en el Poder Judicial. Sabemos que todos los veranos hay vuelven al Poder Judicial y se paraliza toda la administración de justicia en el país. Eso no debe ocurrir. Entonces vamos a sincerarlo de una manera que no perjudique al Estado, que no perjudique el erario y que no perjudique al ciudadano de a pie que es quien requiere de los servicios del Estado. Yo creo que como decía Yamamoto y lo dije en un momento, el primer ministro japonés me temo que moviendo esto de acá lo que hemos hecho es despertar a un gigante dormido y su respuesta puede ser realmente terrorífica más adelante porque podemos retroceder a la década de los 70 en lo que prácticamente el Estado andaba como les dije inactivo, inoperativo, paralizado por andar de huelga en huelga. Otro tema que nosotros lo señalamos a algún momento y lo soltamos como rumor en redes nomás o lo planteamos, decimos, ¿qué sería si este, como decís este lecto, Alarcón, aquel que fue contra el orte, recordarán que grabó estas sesiones en las que participó PPK, Zavala y todo y trataron de un poco inducirlo para que no tuviera observaciones del proyecto del aeropuerto del Cusco. Bueno, él ha salido elegido policista por Arequipa. Entonces nos dijimos que, ¿qué ocurriría? ¿Cómo pondría al gobierno el hecho de que Alarcón presidiera, por ejemplo, la comisión de fiscalización? Es una persona que conoce el tema de fiscalización porque ha sido contralor general de la República, ha sido también un funcionario de carrera en la contraloría, por ejemplo, sabe de materia de investigaciones y conoce temas desde adentro. Entonces, yo supongo que la situación del presidente no sería muy feliz si tiene un presidente presidiendo la comisión de fiscalización, casualmente, al mismo Alarcón, que fue quien denunció inclusive estos intentos de que modifiquen los términos de las observaciones que se hicieron al aeropuerto Chinchero, al proyecto del aeropuerto Chinchero, que ya sabemos cómo terminó. Bueno, pero bastó que solamente hiciéramos un pequeño comentario e inmediatamente toda la maquinaria mediática estatal ha comenzado a atacarlo con denuncias bastante ridículas algunas, ¿no? Que por mil soles, quinientos soles, en realidad lo que está haciendo es tratando de paralizar la posibilidad de que él pueda llegar a hacer lo que nosotros dijimos en algún momento, ¿qué ocurriría si fuera presidente de la comisión de fiscalización? Pero lo que están haciendo es esto. Y es que la forma de manejar es, sueltas un periódicazo, luego lo toma el Ministerio Público como un tema de investigación, te inicia investigación y comienzan los temas de coacción, comienzan los temas de extorsión y eventualmente crea un clima político que dificulta que en este caso específico Alarcón pudiera ser eventualmente presidente de la comisión de fiscalización. Yo creo que van por ese camino del gobierno tratando como siempre de sacar del frente a cualquier persona que pueda oponerse a sus intereses. Y otro tema que a Ingen nos pareció delicado es alguna propuesta que ha circulado así a media agua y es que pretenden dejar sin efecto esta prohibición de efectuar cambios en normas electorales hasta un año antes de las elecciones. Bueno, el tema es que si comienzan a la elección estamos modificando las reglas. Imagínense, es bastante peligroso. Necesitas estabilidad en la norma para que puedas llevar un proceso transparente y un proceso electoral limpio. Y lo que pretende es dejar sin efecto esto. ¿Qué ocurriría? Que hasta el último minuto, una hora antes de las elecciones, podrías estar cambiando las reglas después de un proceso electoral. Y eso es bastante delicado porque se presta a corrupción, se presta a una falta de transparencia en los procesos electorales. Vamos a otra pausa, como se le regresamos. Gracias por ver el video.